Imagina que eres uno de los mejores entrenadores de Venezuela, para muchos el mejor, el más exitoso. Estabas en la Liga de Ecuador con el Aucas volando, venías de ser campeón, pero un mal episodio te alejó de la liga de dicho país. Posteriormente llegas a Colombia, te dan la confianza y la oportunidad de dirigir en Águilas Doradas, y en tan poco tiempo sacas toda tu genialidad como entrenador, ya que mantienes a Águilas Doradas invictos en la primera posición de la tabla. Y sí, todo esto lo está haciendo César Farías, hay que darle su reconocimiento, porque con Águilas Doradas de Colombia lo está haciendo increíble. Lleva un invicto de 19 partidos con el equipo, 11 ganados y 8 empatados. Es uno de los candidatos a ganar el torneo finalización 2023 en la Liga Colombiana. Definitivamente, equipo al que va César Farías, equipo que lo pone a competir, un técnico demasiado infravalorado. Ahora dime, ¿tú qué piensas de esto? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides dejar tu like y suscribirte a mi canal para más contenido.